Es un momento muy especial. Es uno de los primeros servicios que estamos realizando la temporada número 20. Mugare tiene una filosofía que se ha ido construyendo a lo largo de dos décadas. Sentíamos que debíamos hacer algo diferente en un entorno muy competitivo. En un momento donde muy poco tiempo todas las tecnologías se están anticipando a mis emociones, la pregunta es ¿cuánto se va a reducir el cerebro? Utilicemos toda la información de los metadatos no para hacernos solo la vida más fácil, sino más difícil. El enemigo de la alta cocina es la indiferencia y seguramente un gran amigo de la cocina, de la alta cocina, de la cocina que espera alcanzar la excelencia es la exigencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.